Otro candidato, Máximo Franco, usted ha venido a borrarse, y yo le voy a repetir la frase que usted le dijo a Mario Vargas Llosa, yo no tengo temor de decir, usted es un ***, Hernando de Soto, y lo estoy grabando, y se lo estoy grabando, no, 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 eso sí que no, 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 eso es lo que hizo, lo que hizo merece.